A ver que... que nos viene ahora Hostia, es que se me ha caído el mando Bueno, venga, para afuera, pues Espera, espera, que se me cayó Estaba en gana, tío Le dio el botón que no era, sin querer Como las valientes Como las valientes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Yo veo cosas que no las hay No coño, vivía Oye Mira, voy a hacer una cosa Voy a tirar una bengala, porque se vayan todos para allá Tú no, ¿eh? Déjame cambiar la alarma A ver, ¿por allá arriba no había nada? No Oye, aquí hay una puerta verde Ábrete, coño Ábrete, coño Por aquí debajo Capaz que hay... Míralo, míralo, míralo Es que no, no me quería mover por si... Venía la obra de vuelta No Para que tú cogieras el botiquín No, espérate No, te voy a decir que no lo cogieras todavía Por si acaso que te diesen Si vieron a Horda Mira, el bicho este Debajo del corazón de verde Hay un manchanguito como que corre Espera Espera, espera, espera Tengo que encontrar un botiquín Porque si nos vamos a meter ahí Por aquí ya hemos estado Hacemos una cosa Yo voy por delante Y... Y a ver ¿Para arriba? Ven El primer botiquín lo coge sin pensártelo Vale, va a venir una Horda, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hay algo Que se vayan todos para la vengala Nada Uh, acuérdate como había que correr por ahí Mira esto Había salido un botiquín ¿Dónde estás? Ahí No te alejes Que no, que no, que no me alejo ¿Dónde por aquí no he salido? ¿En serio? Espera un momento ¿Puedes ir por ahí debajo? No No me digas que tenemos que pasar por el fuego Sí Espera, espera No te arriesgues, no Cuidado que te quemas Te estás quemando No, creo que es ir por abajo Ah, ah, ah Que me muero Me muero, me muero Me voy a morir Da igual que sople Yo no había dado aquí, ¿lo ves? Por aquí Ah, necesito un botiquín Cuidado que si sale un botiquín Yo voy delante Hay que cogerlo Estoy mirando para el lado Recargo Es que hacemos un buen equipo Es que hacemos un buen equipo Yo voy contra el coche Ah, tiro la bengala Hay que ir por ahí Mira, a ver Nada Espérate Recargo Ah, no puedo Me quedan 32 palas Me vienen detrás Me quedan 9 Espera, espera, espera Uh, que buena Venga, tiro la bengala Ah, ah Puedo disparar para el otro lado Para delante Puedo disparar para el otro lado Puedo disparar para el otro lado Nada 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 Y hay una puerta De forma de ir Sí Y por allí Nada ¿Has visto? Eso nos ha dado bastante No, por ahí no Subiendo la escalera Qué joder Bueno Hostia, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Es que estoy intentando Y ya no me queda nada No me quedan granadas No me queda Nada A mí me queda A mí me queda todavía Muchas cosas Tengo que No, no, no Morí Estás tú sola Ánimo Que yo creo Que yo creo que Te tiene que dar poco Para llegar Va No, 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 no Me quemo Como Como no corra He llegado Tío Pero Dios Esa Dark Eso es calidad Yo Pero llegué sola Tío Hubiese estado muy guay Que tú llegases conmigo Pero mira Mira todo lo que hemos tardado Por encima del tiempo Que son 25 minutos Que hoy hemos añadido 26 minutos más Pero llegamos ¿Qué importa Que lleg... Bueno, llegaste ¿Qué importa Que llegaste? Llega, ya, ya, ya En la cima del mundo Ya empezamos con los trofeos Ahí, ahí ¿Qué le pasa a los trofeos, mujer? Nada Bueno, seguimos entonces Si querés paramos aquí A mí me da igual, eh ¿Qué hacemos? Nos paramos aquí Bueno, hemos terminado la misión Paramos y empezamos Otro con misión nueva Ok Pues nada, chicos Aquí lo vamos a parar Sí Pues nada Os mandamos un beso Hasta el próximo capítulo Chao 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 Gracias.